Pero no me aparece la presentación en la compu. ¿No te has escrito en la clima? No, mi amor, pero ahorita no puedes interrumpirme. Adiós. Bye, celo. Ya arreglaste todo. Entonces, decirle a Maritza que te prepara algo para comer. Sí, licenciada, sí se le escucha bien claro. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra primera videoconferencia de nuestro curso de servicio y atención al cliente. Es para mí un verdadero placer poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo este tema tan interesante, el cual nos va a aportar muchísimo en cada una de las gestiones que nosotros elaboramos en nuestra empresa, que entiendo que ustedes son un grupo que trabajan en Megapaca. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Veo por ahí ya algunos conectados. Me agrada que estemos pues todos ya reunidos. Ojalá que podamos conectarnos el mayor número de personas para las siguientes videoconferencias. Bueno, vamos a iniciar entonces el tema de las definiciones claves que debemos de entender para poder ir entrando al tema del servicio al cliente, ir entendiendo desde la perspectiva del usuario, en este caso del cliente, por qué es tan importante que entendamos que el servicio hoy en día es la ventaja competitiva que nos diferencia de la competencia. Ok, entonces, me informan acá que no escuchan. Vamos a poner acá. ¿Escuchan ahí? ¿Me están escuchando bien? Ok, entonces, vamos primero a definir algunos conceptos que son claves para poder entender qué es el servicio al cliente. Entonces, definamos primero qué es un cliente. Ok, un cliente es la persona individual o jurídica que adquiere un bien o servicio a través de la oferta y la oferta. La de demanda. Esta es una definición teórica desde el punto de vista empresarial, es decir, aquí vamos a ver dos tipos de definiciones. La definición jurídica, que se aplica más que todo a empresas, y la definición individual, que se aplica a todos los consumidores que nosotros comúnmente vemos en los diferentes negocios que atendemos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el cliente tiene una representación jurídica, es decir, una patente de comercio o una patente de empresa que lo respalda como un comerciante, que vende y compra productos. Y por lo tanto, adquiere un bien o un servicio a través de la oferta y la demanda. Es decir, nosotros como empresa podemos ser un cliente de un proveedor que es el que nos abastece los insumos o la materia prima para nosotros poder elaborar nuestro producto o poder adquirir un bien que vamos luego a revender o a redistribuir a nuestros consumidores. En este caso, nosotros nos convertimos en un cliente, ¿verdad? Y también cuando somos una empresa podemos jugar el papel de proveedor, es decir, nosotros somos quienes atendemos a nuestros clientes. Por lo tanto, desde el punto de vista de empresa podemos estar en cualquiera de las dos posiciones, ¿verdad? Siendo nosotros un cliente o atendiendo nosotros a nuestros clientes como un proveedor. Pero también existe la definición individual de cliente, que es toda aquella persona que necesita satisfacer una necesidad potencial. Es decir, cuando nosotros como clientes llegamos, por ejemplo, a un restaurante porque tenemos hambre y queremos comer algo rico, pues entonces nosotros nos convertimos en ese cliente, el cual va a ser atendido satisfactoriamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos una necesidad potencial que satisfacer, entonces podemos llamarnos un cliente de cualquier empresa que nos ayude a satisfacer esa necesidad. ¿Verdad? 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 Ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Es decir, la oferta y demanda de producto. Entonces, para que existan clientes y existan proveedores, ¿verdad? Es decir, consumidores que adquieren nuestros diferentes productos, debe existir una oferta. La cual está determinada por la cantidad de empresas que ofrecen un producto similar al que yo vendo. Si yo soy una venta de ropa, pues yo dentro de un mercado ofrezco ese tipo de producto, que en este caso es ropa. ¿Verdad? Entonces, van a haber varios competidores que van a ofrecer lo mismo. Por lo tanto, el cliente va a tener una oferta muy amplia de los mismos productos, pero de nada no serviría, pues, tener un negocio y ser parte de una oferta dentro de un mercado si no existe la demanda. ¿Y la demanda quién la hace? La hace el cliente. Entonces, ese equilibrio entre oferta y demanda es lo que llamamos nosotros un mercado, ¿verdad? Un mercado competitivo en el cual, pues, nos vamos a pelear todos los que ofrecemos un mismo servicio o producto para poder satisfacer esa demanda. ¿Y qué es lo que vamos a pelear? Pues, ese cliente, ¿verdad? Ese cliente que está potencialmente necesitando ser abastecido o ser atendido por el producto que nosotros vendemos o distribuimos y el cual yo quiero que se quede conmigo y no que se vaya con la competencia. Entonces, para poder captar a ese cliente y que ese cliente decida quedarse con mi empresa, pues, yo debo ofrecerle una serie de ventajas, ¿verdad? Debo ofrecerle calidad, debo ofrecerle eficiencia y efectividad en el servicio, debo ofrecerle rapidez, debo ofrecerle confiabilidad. Una serie de aspectos que el cliente va a tomar en cuenta para decidir si se va a quedar con nosotros y no con la competencia. Entonces, es bien importante tener claro que el servicio hoy en día es uno de los elementos que me va a distinguir de los competidores. Ok. Vamos a analizar también los diferentes tipos de clientes, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro que en el mercado existe una infinidad de tipos de clientes y cuando nosotros atendamos nuestro negocio, pues, nos vamos a encontrar con una serie de clientes diferentes y tenemos que aprender a aprender a cada uno de ellos con sus diferentes necesidades. Entonces, vamos básicamente a definir acá dos tipos de clientes. Perdón, tres. Tres tipos de clientes. El cliente comprador, que es aquel cliente que consume una o dos veces nuestro producto y no lo hace de forma regular. Es decir, aquel cliente impulsivo que sale, se mete a un local, a un negocio, se mete a internet y dice, ay, me interesa lo que están vendiendo aquí. Entra, compra, pero pues, así va de lugar en lugar, de local en local, de sitio en sitio y al final no es fiel. A ninguna empresa en particular, ¿verdad? Por lo tanto, hoy nos puede estar comprando a nosotros y el mes siguiente le compra a otra empresa. Es muy normal que los consumidores actuemos de esa manera porque siempre vamos a estar buscando satisfacer nuestras necesidades y nos vamos a ir por la empresa, pues, donde nos atiendan con mayor rapidez, donde nos den un mejor precio, donde nos den descuentos, donde haya variedad de productos. Entonces, la clasificación de cliente comprador es muy común que suceda y puede que la mayoría de nuestros clientes caigan en esa clasificación. También hay un cliente denominado cliente normal, que es aquel cliente que utiliza nuestros productos o servicios, pero ya lo hace de una manera constante y muchas veces regresa a nuestro negocio y su satisfacción, pues, es buena, ¿verdad? Ahora, perdón. Si le pedimos que nos evalúe como proveedores, pues, nos va a calificar como buenos. No hemos llegado al nivel de excelentes, que es lo que realmente nos interesa, pero nos va a calificar como buenos y si nosotros somos su opción más cercana, puede ser que nos siga buscando a nosotros porque le parece nuestro servicio, le parecen nuestros productos, le quedamos en el camino de su trabajo, de su ruta diaria y entonces pasa por ahí y entra. Pero en el momento en el que se le atraviese alguna otra opción o otra posibilidad, pues, corremos el riesgo de que este tipo de cliente también nos sea infiel, ¿verdad? Y se vaya a otro negocio. Entonces, esa es la segunda clasificación. Y veamos ahora la tercera clasificación de clientes, que realmente es la que todos deberíamos de buscar y la que nos interesa desarrollar, que es el cliente animador. ¿Y por qué le llamamos animador? Bueno, porque este cliente, primero, su recurrencia de compra es permanente. Es decir, este cliente nos es fiel, ¿verdad? No importa dónde estemos nosotros ubicados, a dónde nos vayamos, si hay mucho tráfico para llegar a nuestra empresa o a nuestro negocio, el cliente siempre nos va a buscar, ¿verdad? Su compra es permanente y somos su primera opción, ¿verdad? Nos va a remitir también con nuevos clientes. Es decir, este cliente está tan satisfecho con nuestro servicio que nos va a remitir a otros clientes, nos va a recomendar, va a hablar bien de nosotros, porque su experiencia ha sido satisfactoria. Ha recibido un muy buen servicio, le hemos atendido a tiempo, le hemos resuelto sus dudas. Él ve que las personas que trabajamos ahí conocemos muy bien la empresa y se siente cómodo. Entonces, esta persona pues remite a nuevos clientes. También es una persona que en cualquier momento puede acudir a nosotros por un consejo o una ayuda. Si tuviera alguna duda, algún inconveniente que pudiéramos nosotros resolver, vamos a estar seguros que este tipo de cliente va a buscar nuestro consejo y nuestra ayuda para poder resolver su necesidad. Habla bien de la empresa y de sus productos porque ha tenido la experiencia y los ha utilizado. Ha sido vivencial su experiencia. Es decir, él habla por la experiencia que ha tenido con nuestra empresa, la cual ha sido muy buena y eso le permite compartir esas buenas experiencias con sus compañeros, con sus compañeros, con sus compañeros, con sus compañeros, con sus amigos, ¿verdad? Y muchas veces ese recomendar de boca en boca, pues nos ayuda mucho para incrementar las ventas. Entonces, este cliente. Entonces, este cliente se traduce en un cliente fiel, ¿verdad? Por eso si ustedes ven ahí la parte derecha de su diapositiva, dice que lo que debemos de buscar es fidelizar a nuestros clientes, ¿verdad? Y eso nos va a hacer crecer nuestro negocio. Es decir, si nosotros tenemos clientes fieles, nosotros vamos a incrementar seguramente las ventas. Por lo tanto, es muy fácil capturar clientes, ¿verdad? Captar clientes muchas veces nos es sencillo. Bueno, nosotros salimos, damos volantes, sacamos un anuncio, ponemos una valla y utilizamos cualquier medio de comunicación para que el cliente se dé cuenta que nosotros estamos en el mercado y que le podemos ofrecer un producto que está buscando. Lo difícil no es la captura del cliente, lo difícil es retener al cliente, conservarlo, hacer que el cliente se mantenga en nuestro negocio y no busque ninguna otra alternativa. Y si nosotros logramos esa retención, entonces estamos logrando fidelidad. Y desde el momento en que el cliente nos es fiel, eso se va a traducir en un incremento en las ventas, ¿verdad? Y va a hacer crecer nuestro negocio. Ok. Dudas o preguntas hasta el momento, estamos claros con los tres tipos de cliente, comprador, cliente normal y cliente animador. Ok. ¿Alguna duda con este tema o estamos claros? Ok. Estamos claros. Entiendo entonces que si no hay ninguna observación es porque está claro el tema. Entonces ahora definamos el servicio. Si ya definimos el cliente para luego unir los dos conceptos. Entonces, ¿qué es el servicio? Tenemos que tener claro primero que los servicios tienen ciertas características. Estos no tienen consecuencia, perdón, tienen consecuencia y no forma. ¿A qué me refiero con ello? Que si un servicio es bueno o un servicio es malo, no lo podemos ver como tal, ¿sí? No podemos decir que es bueno o es malo porque es cuadrado, porque es largo, porque es chiquito, porque es fuerte, porque, ¿verdad? No tiene ninguna forma. Pero, ¿por qué sí tiene consecuencia? Porque si el servicio es malo, nos va a traer una consecuencia negativa a la empresa y eso significa baja en las ventas. Y si el servicio es bueno, también nos va a traer una consecuencia positiva, que es lo contrario, ¿verdad? Nos va a hacer incrementar nuestras ventas. Por lo tanto, tenemos que tener claro que un buen o mal servicio tiene una consecuencia buena o mala para nuestra compañía. ¿Verdad? Es intangible. Los servicios, al no tener forma, pues tampoco se pueden tocar, ¿verdad? No los podemos ver, no los podemos observar. Los servicios requieren de una total comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa. Eso es que es un elemento muy importante del tema del servicio. Es decir, en las empresas, no solamente el departamento de ventas o el call center o recepción o servicio al cliente tiene la responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad. Para el que la empresa ofrezca un servicio de calidad excelente a sus clientes es responsabilidad de todos en la organización. Por lo tanto, si es responsabilidad de todos, debemos de tener una total comunicación y coordinación entre todos los departamentos. Porque yo puedo tener claro el tema del servicio y hacer mi mejor esfuerzo por ofrecer un servicio de calidad. Pero si los demás departamentos no contribuyen, a los demás departamentos no les importa la satisfacción del cliente, va a ser muy difícil ir contra corriente y yo solo lograr esa meta. ¿Verdad? Entonces, es una meta en común. Es una meta en equipo. Se ejecutan y no se fabrican. Es decir, el servicio no es un producto que se pueda vender y fabricar. ¿Verdad? El servicio depende única y exclusivamente del personal. Por lo tanto, tiene mucho que ver con nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra manera de actuar y de comportarnos en la empresa. ¿Verdad? El tema del servicio es algo totalmente relacionado con el recurso humano, no con la producción ni con la materia prima. Ok. Requiere de personalidad y de un alto grado de relaciones humanas, que era lo que les decía hace un momento. Si yo soy una persona que tengo claras mis principios, mis valores, sé que un cliente lo que busca es apoyo, respeto, acción, resolver, pues me va a ser más fácil prestar un servicio adecuado. Pero si yo tengo una personalidad en la cual, pues, me importa la verdad poco lo que piensen los demás, si el cliente se fue satisfecho y no satisfecho, pues no será mi problema. Y tengo una actitud un poco, pues, desagradable, poco colaboradora. Esto no me va a servir ni me va a apoyar en nada el tema del servicio. No hay producción de servicio sin la participación del cliente. Es decir, el cliente es el elemento principal para que el servicio suceda. Si nosotros no tenemos a un cliente a quien atender, pues, obviamente, no vamos a poder dar ningún servicio. Y en resumen, podemos decir que cuando yo logro una venta, y logro cerrar una venta, después de una ardua tarea de convencimiento para que el cliente me adquiera el producto o servicio que yo estoy ofreciendo, es porque estoy dando un servicio de calidad. Generalmente, las ventas que han sido respaldadas por un buen servicio tienen éxito. Y los clientes nos van a comprar. Pero si el cliente se ve mal atendido desde el principio, lo estamos tratando sin interés, el nota que nosotros no estamos sintonizados con su necesidad, pues, puede que cerremos la venta. Pero no necesariamente por un buen servicio, sino porque la necesidad del cliente era tal y no encontraba el producto que no le quedó más que comprarlo a nuestra empresa. Pero, ¿qué va a pasar? Seguramente ese cliente ya no va a regresar, ¿verdad? A nuestra compañía, porque su experiencia no fue satisfactoria. Ok, entonces, definamos también qué tipo de servicio es el que nosotros queremos darle a nuestros clientes. Deberíamos de pensar en que nuestros clientes deben de recibir un servicio excelente. No bueno, sino un servicio excelente. Por lo tanto, el servicio es excelente, es aquel que ofrece un nivel tal de calidad en el servicio que comparado con el de los competidores es tan alto a los ojos de los clientes que le va a permitir a la organización percibir honorarios más altos, lograr una participación en el mercado extraordinaria, fuera de lo normal, y por lo tanto, disfrutar de márgenes de utilidad altos, inclusive más altos que nuestra competencia. Entonces, si mi empresa se enfoca en dar un excelente servicio al cliente, vean todos los beneficios que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque nuestros clientes van a estar satisfechos, van a estar contentos, van a ser fieles, van a regresar a mi compañía, y eso va a permitir que mi empresa incremente las ventas y que gane mayor plata. Y por lo tanto, yo puedo ofrecer a mis colaboradores un incremento salarial, un bono por productividad, un bono por resultados. ¿Por qué? Porque todos ganamos. Gana la empresa, gana el cliente y gana el empleado. De eso se trata, que ganemos todos. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Está todo claro? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna duda? Ok. Entonces, continuemos. Si ya tenemos claro qué es el servicio y ya tenemos claro qué es el cliente, entonces definamos ahora qué es servicio al cliente. Es aquel que satisface de manera real o percibida la necesidad de un cliente de una forma consistente y confiable. Eso es el servicio al cliente. ¿Y a qué me refiero con una manera real o percibida? Real. Dice, real o percibida, es importante aclararlo porque la forma en que la empresa percibe el servicio que nosotros estamos pensando realmente es lo que menos importa en este caso. ¿Verdad? Lo que interesa es cómo lo percibe el cliente. Entonces, yo puedo pensar que estoy dando un excelente servicio, que mi empresa es lo máximo en cuanto a atención al cliente. Pero, ¿qué piensa mi cliente? ¿Será que mi cliente piensa lo mismo? Entonces, no es lo que nosotros como empresarios o como empleados pensemos, sino es lo que piensa mi cliente. Si mi cliente está de acuerdo y dice, sí, la empresa ofrece un excelente servicio al cliente, bueno, entonces ya me puedo yo sentir tranquila y ver qué hago para mantenerlo o mejorarlo. Pero, ¿verdad? Pero, si solo yo soy la que creo como empresaria, que estoy dando un excelente servicio, pero mi cliente piensa otra cosa, estamos en problemas. ¿Verdad? Porque al final el que tiene que corroborar que el servicio es bueno es el cliente, no la compañía. ¿Verdad? Ok, por lo tanto, ¿qué va a percibir el cliente? Si el cliente es el que va a calificar si mi servicio es bueno o malo, ¿verdad? No somos nosotros como empleados. Entonces, el cliente va a percibir mi actitud, ¿verdad? ¿Cómo lo atiendo? ¿Verdad? Si tengo la disposición, el entusiasmo, el interés de atender sus necesidades, de resolver sus inquietudes, ¿verdad? Para manejar sus preguntas y requerimientos, él va a notar si soy una persona que estoy capacitada, que conozco el tema, que me sé todo el catálogo de productos de mi empresa. Porque cualquier pregunta o requerimiento que el cliente tenga, se la voy a poder responder con propiedad y con certeza. ¿Verdad? También voy a ser rápida para responder sus quejas o inconformidades. Si yo recibo una queja de un cliente, pues voy a tratar de resolverla en el menor tiempo posible, lo más rápido posible. Entonces, el cliente va a percibir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por resolverle de la mejor manera su necesidad. ¿Verdad? Entonces, podemos catalogarlo como un servicio de calidad. Es bien importante. Recuerden que actualmente el servicio es uno de los factores más importantes en el mercado o industria, en cualquiera en que la empresa se desarrolle. Y una empresa, y una de las razones principales, perdón, por lo que el servicio es hoy en día uno de los factores más importantes, es porque no somos los únicos en el mercado. Recuerden que hemos venido hablando de que tenemos competencia y, por lo tanto, debemos de sobresalir. ¿Verdad? Porque hay muchos productos que en el mercado pueden ser iguales que nosotros. ¿Verdad? Y en ese campo de batalla en el cual nosotros estamos, pues el servicio va a ser uno de los factores que me va a diferenciar de mi competencia y va a ser que mi cliente me prefiera a mí y no a la competencia. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos eso claro, porque si yo trabajo en la Megapaca, pues seguramente ustedes han de tener competencia. La verdad, hay otras empresas, tal vez no tan grandes como la Megapaca, pero que también venden los mismos productos que ustedes venden y tal vez a precios más económicos. Pero, ¿por qué el cliente va a preferirse con nosotros y estar en la Megapaca? Porque nosotros le ofrecemos un servicio excelente, de calidad, 100%. Nos interesamos en sus necesidades, les resolvemos rápido. Si no hay un producto, se los buscamos en cualquier sucursal. Es decir, estamos siempre pendientes de sus necesidades. ¿Verdad? Ok. Vamos a analizar acá qué pasa cuando nosotros dejamos ir a un cliente insatisfecho de nuestra empresa. ¿Verdad? Recordemos que el cliente, pues, solo va a tener dos estados para percibir nuestro producto. Uno satisfecho y uno insatisfecho. Nada más. ¿Verdad? No podemos decir que el servicio fue regular, porque si el servicio cae en regular, pues, significa que fue malo. Entonces, ¿qué va a pasar si el cliente se va insatisfecho de nuestro negocio? Primero, tenemos que tener claro que el cliente va a buscar otras alternativas. Ya no vamos a seguir siendo su primera opción. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, este negocio no me atendió bien, no encontré el producto que necesitaba, los precios están muy caros, nunca hacen descuento. ¿Qué sé yo? Y no tenemos más lo malo que nos sucede que lo bueno. ¿Verdad? Entonces, cuando recibimos una buena atención, pues, no hacemos la gran alaraca y lo contamos a medio a Guatemala. Pero cuando recibimos una mala atención, sí. ¿Verdad? Y eso va a provocar una disminución en las ventas y una disminución en las ganancias o utilidades de la compañía. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que nosotros nos aseguremos de que el cliente no se fue insatisfecho de nuestro negocio. Ok. Entonces, un cliente insatisfecho, al buscar otras alternativas de compra y bajar nuestras utilidades y bajar nuestras ventas, divulga su insatisfacción a un mayor número de personas que un cliente satisfecho. Y ese análisis o ese estudio que se realizó en un mercado con diferentes números de clientes nos lleva a concluir en una famosa regla, que es la regla de Didonato. ¿Verdad? Ustedes la van a escuchar en algún momento o no sé si la han escuchado con anterioridad. Que es una regla que está compuesta por dos frases. El cliente insatisfecho y el cliente satisfecho. ¿Cómo se comporta cada uno de ellos en sus acciones? Entonces, la regla dice que si dejamos ir un cliente satisfecho de nuestro negocio, ¿verdad? Y se va molesto de la megapaca porque no encontró lo que quería, porque no había ningún asesor que lo pudiera atender, porque los precios estaban muy elevados, porque el que lo atendió lo atendió mal, porque los horarios no eran los adecuados y cuando él pasaba ya estaba cerrado. O qué sé yo, cualquier razón que el cliente analice, ese cliente lo va a divulgar a 10 personas más, como mínimo, según el estudio que se realizó. Entonces, si multiplicamos ese cliente insatisfecho que salió de nuestro negocio por 10 personas, nos van a dar 10 clientes que se van a enterar directamente de la mala experiencia que esa persona vivió en nuestro negocio. ¿Verdad? Él se va a dedicar a contarle a 10 personas lo mal que le fue en nuestra empresa. Mucha, no vayan ahí, fíjense que me atienden re mal, las personas son pesadas, la empresa está sucia, los baños son un desastre, siempre que uno pide algo no lo encuentra. Bueno, el cliente se va, como decimos, a descoser en comunicar su mala experiencia y lo va a hacer como mínimo a 10 personas. Y estas 10 personas se lo van a contar a 5 más cada una. Por lo tanto, si multiplicamos esas 10 personas que se enteraron directamente por ese cliente que salió de mi empresa insatisfecho, por esas otras 5, entonces van a ser 50 clientes que se van a enterar de manera indirecta que mi empresa ofrece un mal servicio, que en mi empresa no hay los productos que se buscan, que en mi empresa el personal atiende mal, que los horarios son inadecuados, que nunca se encuentra parqueo, que los baños son un desastre, que cualquier situación en contra del cliente. Entonces, vean el efecto escalonado que sufre una insatisfacción de un cliente, se multiplica exponencialmente. Y eso es algo muy delicado para la empresa porque no debemos de permitir que eso suceda. Por el contrario, vean ahora qué pasa cuando el cliente sale de manera satisfecha. Llegó a nuestro negocio, se le atendió con rapidez, encontró lo que buscaba, los precios estaban acorde a sus expectativas, solicitó el baño y se le prestó, y el baño estaba vaciado, limpio y adecuado. El personal era muy amable, estaba totalmente capacitado en la información que le solicitamos. Fue una experiencia maravillosa. Él salió de nuestro negocio motivado y con deseo de volver. Sin embargo, según esta regla y según el análisis del comportamiento del consumidor, ese cliente que salió satisfecho solo se lo va a contar a dos personas. A diferencia del cliente insatisfecho que se lo contó a diez, este solo se lo va a contar a dos. Por lo tanto, dos personas se van a enterar directamente por él porque dos por una son dos. Entonces, dos personas se van a enterar directamente por él de la buena experiencia que tuvo nuestro negocio. Y estas dos personas se lo van a contar cada una a una persona más. ¿Verdad? Entonces, dos por una son dos. Por lo tanto, dos clientes se van a enterar de manera indirecta. Vean la diferencia entre un comportamiento y otro. ¿Verdad? Mientras que 50 clientes se enteraron indirectamente de que mi servicio es malo, en el caso de un servicio satisfactorio, solo dos personas se van a enterar indirectamente de que mi servicio es bueno, es excelente. ¿Verdad? De que mi empresa se encuentra en todos los productos que usted pueda buscar. ¿Verdad? Entonces, es un resultado muchísimo más pequeño que la insatisfacción del cliente. Entonces, en la medida en que yo evite que un cliente se vaya insatisfecho, insatisfecho de mi empresa, voy a evitar que 50 clientes se enteren de la mala experiencia que ese cliente vivió ahí. Por lo tanto, yo debo asegurarme de que todos los clientes, sin excepción, se vayan de mi compañía satisfactoriamente. ¿Verdad? Si se van de mi empresa de manera satisfactoria, pues vamos a tener un mayor éxito en la divulgación. ¿Por qué? Porque la divulgación de las experiencias positivas es mucho menor que la divulgación de las experiencias negativas. Entonces, debo de tener mucho cuidado en este tema. ¿Verdad? Y esa famosa regla de Vironato se aplica en todo negocio, ya sea una empresa de servicio o una empresa de productos. Cualquiera de las empresas en las que yo me desarrolle y en las industrias en las que la compañía esté. ¿Tienen alguna duda con la explicación de la regla de Vironato? ¿Está todo claro? ¿O qué es importante? Es importante que esta regla la tengamos clara, porque de alguna manera nos hace conciencia y nos hace ver lo importante que es que nuestros clientes se vayan satisfechos de nuestro negocio y que nosotros como colaboradores, como vendedores, no permitamos que un cliente se vaya insatisfecho de nuestro negocio, porque eso puede provocar serios problemas para mi compañía. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Ok. Perfecto. Entonces, si comprendimos que lo importante del servicio al cliente es lograr clientes satisfechos y que todos nuestros clientes se vayan satisfechos de nuestro negocio, cualquiera que este sea, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos para mantener a nuestros clientes satisfechos? ¿Verdad? Entonces, yo aquí les puse algunos tips que nos van a ayudar a que nuestros clientes sean personas que salgan satisfechas de nuestro negocio. ¿Verdad? Sean personas atendidas con satisfacción y que sus necesidades realmente sean cubiertas. Primero, yo tengo que saber escuchar al cliente. ¿Verdad? Es decir, para yo poder satisfacer una necesidad adecuadamente, tengo que aprender a escuchar cuál es esa necesidad. No me tengo que anticipar en tratar de resolverle a un cliente si primero no he escuchado qué es lo que el cliente necesita. ¿Verdad? O sea, muchas veces, si ustedes se han dado cuenta, uno pasa al autoservicio de McDonald's, por ejemplo, ¿verdad? Y se parquea uno en la bocina donde uno pide el pedido. ¿Y qué es lo primero que hace el cajero de McDonald's? ¿Escucha lo que nosotros le estamos pidiendo? No. Lo que el cajero hace es soltar todo el menú que tienen en oferta ese día. ¿Por qué? Porque a lo que el cajero le interesa es vender. No es satisfacer a sus clientes. Entonces, le ofrecen al menú del día. Hoy estamos a dos por uno en los helados. Estamos vendiendo la hamburguesa. Y le recita toda la oferta del día. Y al final el cliente iba por un café. Y lo que menos le ofrecieron fue un café. Entonces, muchos clientes, pues, les desagrada ese tipo de actitud y no opinen nada de lo que resultó ser ofrecido por el vendedor. Entonces, la regla es, escuche primero a su cliente. Pregúntele qué es lo que necesita, qué anda buscando, cuánto de presupuesto cuenta. ¿Verdad? No le lance una serie de ofrecimientos que tal vez al cliente solo lo van a acosar en ese momento y no le van a implicar una satisfacción total de sus necesidades. Entonces, escuche primero a su cliente. Buenos días, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué va a querer comer hoy? ¿Verdad? Pues, si usted ve que el cliente tiene cierta apertura, pues, entonces ya le dice, mire, hoy estamos a dos por uno con tal situación, tenemos tales ofertas, por si le interesa. ¿Verdad? Pero debemos de aperturar nuestra relación de ventas, primero, escuchando a nuestros clientes. Segundo, solicite la mayor cantidad de información sobre la necesidad de su cliente. Es decir, infórmese. ¿Verdad? Averigüe qué es lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, de qué tamaño lo quiere, ¿verdad? Etcétera. Para que usted pueda, pues, ofrecerle al cliente un adecuado producto en base a esa necesidad. ¿Verdad? Segundo, asegure de ser un experto asesor en el tema. Es decir, usted tiene que asegurarse de que está lo suficientemente capacitado en todos los temas para poder asesorar a su cliente. Y si no, pida ese asesoramiento. ¿Verdad? Resuélvale al cliente con rapidez. Precisamente, esa capacitación, ese conocimiento, esa experiencia, le va a permitir a usted resolverle con rapidez al cliente. Si usted no conoce los procesos de la empresa, si usted no conoce los tiempos de ejecución de cada una de las actividades de la empresa, pues, va a ser muy difícil que usted le resuelva al cliente. Todo va a tener que ir a averiguar y a preguntar, ¿verdad? Y va a tener que caer en el, permítame, le averiguo. Voy a ir a averiguar y le consulto. La idea es que usted le pueda resolver al cliente en el momento cualquier duda que él tenga. ¿Verdad? Dar un buen servicio post-venta también es bien importante, porque muchas veces nos enfocamos únicamente en la venta. Y dice uno, bueno, ya lo vendí, qué rico, y ya realicé mi venta del mes, llegué a mis metas. Pero, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa cuando el cliente tiene un problema con nuestro producto? ¿Se le arruinó algo? ¿Está llamando por una duda? Pues, ese servicio también debe de ser bueno para que la experiencia del cliente siga siendo excelente. ¿Verdad? Entonces, es bien importante. Determine qué se puede y qué no se puede ofrecer en la empresa. Sea honesto con el cliente. Verdad, no trate de engañarlo solo para que le siga comprando. Si usted se da cuenta que lo que el cliente le está pidiendo, la compañía no lo vende, pues, sea honesto en decir, mire, en este momento no contamos con ese producto, lo puede encontrar en tal lugar, no lo distribuimos acá, se nos agotó y viene en tal fecha. ¿Verdad? Sea honesto con el cliente en qué es lo que le puede ofrecer y qué es lo que no le puede ofrecer. Cuente con todo tipo de información de su producto. O sea, tenga a la mano sus inventarios, sus promociones, sus ofertas, los precios, las formas de pago, los colores, estilo, las tallas, los tamaños. Todo lo que a usted le vaya a servir para asesorar al cliente lo tiene que tener a la mano. Reconozca siempre a todos sus clientes como importantes. ¿Verdad? No es correcto que usted menosprecie ningún tipo de cliente porque usted considera que ese cliente solo le pregunta y no le va a comprar por el carro que llegó, por la vestimenta como llegó, porque llegó a pie, porque llegó esto, porque llegó el otro. No importa. Para usted todos los clientes son importantes. Aunque aquel que compre un quetzal o aquel que compre mil, ¿verdad? Es igualmente importante para la empresa. Lograr que el servicio sea parte de la cultura de la empresa y de los valores. De hecho, muchas empresas dentro de la planeación estratégica meten el servicio como parte de los valores estratégicos de la compañía. Es decir, cualquier persona que trabaja en la organización, desde el que abre la puerta hasta el gerente general, vamos a ofrecer un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura de la organización. ¿Verdad? Es parte de nuestros valores. Todos vivimos el servicio día con día. Por lo tanto, es clave, es importante tener nuevamente claro que el proporcionar un servicio de calidad a los clientes es responsabilidad de todos en la empresa. No es responsabilidad únicamente de las personas de ventas o del call center o del servicio al cliente. El ejemplo de una actitud de servicio debe iniciar siempre por los niveles más altos de la organización y descender hasta los niveles más bajos de la empresa. Es decir, si nosotros tenemos una junta directiva, un gerente general, un jefe y esta persona no cree en el servicio, ¿verdad? Lo que le importa es vender, vender y esté enfocado en los resultados, en los números, en las ventas, en los precios. Entonces, si el servicio no es importante, pues va a ser difícil que el tema del servicio al cliente prospere, ¿verdad? Entonces, los niveles más altos de la empresa son quienes deben de defender el tema del servicio al cliente y creer realmente en eso para que eso descienda hacia los niveles medios y bajos de la pirámide organizacional. ¿Verdad? Es bien importante. Ok, jóvenes, dudas, preguntas, alguna observación de nuestra primera videoconferencia. Por mí es todo. Aquí termino el contenido de esta semana y los invito a que por favor se conecten la siguiente semana a la videoconferencia. Pude observar que al principio se conectaron un poco más, luego se desconectaron y solo quedaron dos personas conectadas en el tema. Recuerden que la videoconferencia es la oportunidad que ustedes tienen de compartir con el catedrático el tema y es muy valioso tanto para ustedes como para uno de catedrático la participación de la videoconferencia. Así que los invito para que puedan conectarse la próxima semana. Yo voy a estar revisando los foros y las tareas en estos próximos días para poder enviarles la nota. Le agradezco a Lilian y a Milcar que estuvieron hasta el final conectados y los exhorto a que continuemos así. Así que les deseo una feliz mañana, que tengan éxito en el resto de la semana y cualquier duda pues estamos ahí siempre comunicados a través del chat en el WhatsApp. Un gusto poderlos conocer el día de hoy. Les deseo feliz día.